A nivel Managua y en cinco departamentos del país dieron inicio a las actividades deportivas. Arrancaron con la Liga de Baloncesto Masculino. En total están participando estudiantes de nueve universidades, entre ellas cuatro públicas y cinco privadas, cada universidad con 12 atletas. Vamos a estar tres meses culminando ya en el mes de julio. En saludo a nuestro Julio victorioso. Es parte también de la jornada de nuestro Julio victorioso. Ya hemos trabajado en la disciplina de fútbol sala. El año pasado trabajamos en la disciplina de fútbol sala y elaboramos un calendario para este año para incorporar a todas las disciplinas deportivas. Vamos a estar posteriormente en voleibol, fútbol sala masculino, pero también femenino, dándole el realce también a la equidad de género en nuestro país. En total en esta liga están participando a nivel Managua, 160 atletas más su cuerpo técnico. Así es, desde el movimiento estudiantil nos sentimos muy contentos de realizar este tipo de actividades deportivas en nuestras universidades, ya que son el semillero de deportistas que van a rendir en un muy alto rendimiento profesional a futuro. Los espacios que se están abriendo a través del Ministerio de la Juventud, de los diferentes movimientos, desde el movimiento Leónel Rugama, el movimiento Alexis Arguello, están dando la apertura a estos muchachos y a las muchachas de los barrios, de las universidades, de los colegios públicos a nivel nacional. Vamos en todos lados, gracias a Dios y a la buena política que tiene nuestro buen gobierno. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.